El organismo Educo Nicaragua está impulsando una campaña para transmitir un mensaje a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación inicial para el desarrollo de los niños. Darle la verdadera importancia que tiene la educación inicial para el niño o la niña dentro de su desarrollo como un ser humano, pero además de esto como un miembro activo del sistema educativo. Bueno, culturalmente en nuestras sociedades generalmente tenemos la idea de que el niño o la niña es muy pequeño para estar todavía en clase o dejemos que descanse más el niño o lo mandamos al siguiente año y esto va haciendo una brecha en el proceso educativo del niño o la niña porque la educación inicial, el momento educativo de la educación inicial, que son tres niveles, le permite al niño o la niña poder desarrollar todo lo que son sus potencialidades de capacidades y habilidades físicas, socioemocionales, cognitivas, motoras, que le permiten poder enfrentar con mayores elementos fortalecidos lo que es el proceso educativo venidero y estamos hablando del nivel de primaria, secundaria y universidad. Además de esto, le permite tener mayores fortalezas para poder enfrentar el desarrollo como un ser humano activo, un ser humano que puede proponer, puede innovar, puede experimentar dentro de lo que es la sociedad. Independientemente de los avances que se reportan, hay retos por cumplir según los especialistas. Podemos abonar y contribuir cada uno de los actores a mejorar la calidad educativa. Te puedo decir, hay retos, la tasa de escolarización según estas cifras del Ministerio de Educación en el nivel inicial es alta, más del 75% de la tasa de escolarización, pero sabemos de que esa tasa de escolarización en el primer nivel escolar baja. O sea, hay un gran reto en que podamos hacer conciencia en los padres y en las madres a que esa tasa de escolarización la vayamos alcanzando al 100%. La parte cultural en nuestros núcleos familiares es de que el niño o la niña tiene que cumplir una cierta edad para ir a la escuela y generalmente está cuando ya está en una edad de llegar al tercer nivel. Entonces no quema la etapa del primero y el segundo.